También tenemos declaraciones que nos llegan, en este caso, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos. He hecho una revisión del proceso histórico que nos llevó a esta cumbre. Saben ustedes que fue el libertador Simón Bolívar. Y en 1815, hace 200 años, fue el libertador Simón Bolívar. Se profetizó 200 años el punto de encuentro de repúblicas, reinos e indígenas. Aquí estamos, pues. Vamos a ver, mañana la cumbre va a estar. ¿Cómo usted interpreta? ¿Cómo? ¿Cree que está hoy en día? Nicolás. Dentro de convenciones, atlapa, ahí justamente en la ciudad de Panamá, quien manifestaba su postura respecto a la decisión del respeto a la soberanía y dignidad de Venezuela, que hará expresado a través de esas rúbricas más de 10 millones recogidos no solamente en esta nación suramericana, sino también en todo el mundo. Nuestra corresponsal Madelén García está haciendo seguimiento de esta información. Escuchemos. Madelén, adelante. Lucifer, ¿qué pasa con las imágenes del presidente Raúl Castro y el encuentro del centro aragónico? Ah, yo creo que esta vez en vivo porque Madelén tiene un teléfono. ¿Yo no estoy saliendo por ahí? Ah, bueno, porque es una alta tecnología. Aquí está, mira, el jefe indio del sur. Estamos en vivo, Evo, porque el sur, ahí, mira, el milagro de la tecnología. Y por fin en español también. Bueno, un saludo. Pues hemos tenido un día intenso. Fuimos al barrio Chorricio. Tuvimos un encuentro con la comunidad. El pueblo se desbordó en la calle, Evo. Fue una cosa hermosa. Eso demuestra que los pueblos ya no creen en los medios de comunicación de la oligarquía y de la burguesía. Los pueblos, de verdad, los que trabajan. Los obreros, las obreras, los trabajadores. Las élites siempre estarán buscando construirlo a nosotros, pero no pueden. Somos indestructibles, como dice la canción de Ray Barreto. Bueno, un saludo a la tele sur. Muy bien, es un logro. Como estábamos hablando con Evo. Cuba está aquí. Es el mayor logro de América Latina y el Caribe. Yo diría que es el mayor logro del legado de Hugo Chávez y del nuevo liderazgo de América Latina. El primero que dijo que Cuba no podía ser más excluida fue Hugo Chávez en Quebec, 2001. Y después se sumó Evo, Rafael Correa y una sola fuerza. Es el gran logro de América Latina que aquí está Cuba. Cuando se sentó Raúl en esa silla, que le pertenece a Cuba, ahí se sentó. 60 años de revolución. Se sentó Fidel. Se sentó el espíritu de Martín. Y ahí también estaba sentado Hugo Chávez con su legado. ¡Que viva Cuba! Bien, hemos visto entonces las declaraciones del presidente Nicolás. La instalación oficial de la séptima cumbre de las Américas, pues hablando sobre todo qué ha significado esta cumbre, el inicio de esta cumbre de las Américas. Y cómo se espera que sea una cumbre realmente próspera para la paz. Habló sobre el encuentro del presidente Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, que ciertamente fue un momento histórico captado por Telesur, nuestro despliegue, acá en la séptima cumbre de las Américas. Estamos viendo precisamente el área del lobby donde están hospedados los presidentes y cada uno que va saliendo, pues va llegando a este lugar.